Hoy es un día muy especial, estamos celebrando el Día del Guardaparque, estamos en nuestro museo, en el Museo de la Patagonia, donde tenemos la historia viviente, desde 1934, desde el recuerdo permanente del Perito Moreno, contento de estar acá en los 90 años, en el Día del Guardaparque, estuvo linda la reunión porque además me gustó cómo se presentaron, me gusta cuando el Guardaparque se hace en la veña con el libro nacional, es un gesto que me altece a la institución, y estamos queriendo que el Guardaparque vuelva a tener la importancia que tuvo desde sus inicios, que recupere ese prestigio, esa presencia, y que su trabajo sea realmente un pos de proteger y cuidar y mostrarle a la ciudadanía los espacios y los lugares y las maravillas que tenemos. Con mucha emoción, cuando uno lee lo que dijo Moreno hace más de 90 años, que empieza en esta zona la historia de la conservación de los parques nacionales, y poder festejar todos los años que festejamos es que estamos haciendo algo. Las áreas no se achican, las áreas protegidas se aumentan, y estamos teniendo motivos para festejar, que cumplimos un año más del legado en 1902 de Moreno de proteger estos ambientes. Entonces eso me llena de orgullo. Bueno, nada, decirle feliz día a todos los compañeros con los cuales compartimos la profesión, y mandarles un abrazo muy grande. Bueno, muy contento, muy contento de estar acá, festejando los 90 años del Parque Nacional Nahuel Bapi, y los 90 años del Puerpo Nacional de Guardaparque Nacional. Bueno, nada, es un orgullo poder trabajar en estos lugares, tanto de norte a sur, la verdad que es un privilegio poder trabajar con este grupo de gente también que apoya bastante, un montón. Es un trabajo cotidiano, por ahí no es la estructura de trabajo que tenemos común o conocida, sino que es un trabajo que es durante las 24 horas del día, no existen sábados y domingos, no existen francos, entonces, bueno, es una labor que también se lleva como parte de vida. Y, bueno, la Sala Girgenti está preparada justamente para contar un poco de la historia de este lugar, de este parque, desde sus inicios hasta la actualidad. Estamos en una estapa en donde existen más de 57 áreas protegidas. La idea de esta muestra es contar lo que fuimos, lo que somos y hacia dónde apuntamos. Así que, bueno, un día especial para nosotros, para el Parque Nacional. Bienvenidos a todos y, bueno, en pequeños objetos uno puede contar muchas historias. El Museo de la Patagonia tiene el honor de custodiar la carta a donación original de Francisco Pascasio Moreno cuando hace esta donación de Trelegüas Cuadradas. Tenemos el honor también de preservar y manejar documentación relacionada a la Ley 1203 que crea, a la Dirección de Parques Nacionales, al Parque Nacional Nahuel Huapi, al Parque Nacional Iguazú, con folletería de época. Tenemos el honor de haber recibido toda una colección de Emilio Frey, que fue el primer intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, con su cédula de identificación, con esta folletería que es del año 30. Preservamos objetos que tienen que ver con el Parque Nacional también, como estos chapones que estaban en diferentes edificios de nuestro Parque Nacional. Aquí ya tenemos del Hotel Isla Victoria y acá tenemos del seccional Yao Yao, que fue en algún momento parte de nuestro recorrido dentro de todas las seccionales que tenía Parques Nacionales. Y ahí en eso podemos también contar todo este proceso histórico que fuimos viviendo desde que el Parque Nacional lo tenía la dirección, o se llamaba Dirección de Parques Nacionales, que estaba a cargo del Ministerio de Agricultura. Y todo ese proceso de cambio de los años 30, 40 y 50, donde fuimos cambiando de ministerios, del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas al de Economía y después hasta llegar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo y ahora pasamos a ser una secretaría. Todas esas historias que yo les estoy contando pueden venir un día, hacemos una visita, una recorrida e introducirnos en este mundo de lo que es Parques. Bueno, siento que todavía queda mucho camino por andar, que necesitamos contar con más recursos, con más protocolos, con más seguridad para poder cumplir nuestro laburo. Y bueno, con la esperanza de que con los cambios de gestión se mejoren algo. Sé que es difícil, pero necesitamos mejorar las condiciones de todos los compañeros. Día del guardaparque. Bueno, ante nada agradecer a las autoridades por el acto que hemos tenido, el mensaje del Intendente hoy, don Tamaso, las autoridades que nos han felicitado, así que bueno, y el reconocimiento del trabajo que se realiza tanto en campo como dentro de las oficinas, administrativamente, en la atención al público también constante, con pescadores y todo el que visita nuestro lugar de trabajo. Así que bueno, guardaparque, yo mientras escuchaba las palabras hoy y veía el uniforme, digo qué lindo porque más en mi caso que vengo de una familia parquera, guardaparque también, con Aurelio Pargade que estuvo en el segundo guardaparque, me fue en la isla Victoria. Así que bueno, traer un poco a rememorar la tarea de él y hoy en día sentirme también orgullosa de un padre. Me trajo también el recuerdo de mi papá, 44 años en la Administración de Parques Nacionales, que también dejó parte de su vida acá. Y hoy en día yo también me siento muy agradecida, como siempre digo, de esta institución que he aprendido, ha sido mi lugar de apoyo de muchas situaciones y lo que uno también aporta desde la parte de uno y lo que va aprendiendo. Así que bueno, mi idea también, digo que fortalezco también seguir adelante, tanto en esta gestión como en las que vendrán, seguir trabajando por nuestro parque. Bueno, mi nombre es Juan Alderete, nacido y criado en Bariloche, para mí es un orgullo y realmente es un sueño esto de trabajar en parques y siendo guardaparques. Tuve la oportunidad y la suerte de que mi familia me acompañó y estuve en otros parques. Y volver acá al lugar donde naciste, en este parque tan emblemático, tan importante para la red de parques nacionales que tiene, tiene un valor agregado. Hoy realmente se ve el compromiso y el sentido de pertenencia. Y bueno, realmente hay que poner mucha vocación. Así que muy orgulloso en el día del guardaparque. Bueno, mi nombre es Javier Lucotti, soy guardaparque del Parque Nacional de Huapi. Hoy conmemorando el día del guardaparque. La verdad, muy orgulloso de ser parte de este equipo, de este parque nacional. Y contento, feliz de pertenecer a esta institución. Día del guardaparque son un montón de sensaciones. Es una profesión que cuando se elige, se elige en serio. Así que festejar el día siempre es una emoción linda, digamos. Es reconocer también el esfuerzo que uno ha puesto para llegar al lugar en el que está. Y el esfuerzo que uno pone día a día para seguir adelante en una profesión que no es fácil tampoco en el territorio, con problemas que no siempre son fáciles de abordar. Así que tener un día como para recordar todo eso siempre viene bien y emociona bastante. Es un día muy especial para nosotros. Tengo la suerte de estar en una seccional. Está muy bueno. Es por ahí hoy un poco lo que dijo Germán es cuidar el territorio, cuidar la biodiversidad. Y es muy gratificante hacer este trabajo. Agradecerles a ustedes y agradecerles a todos el reconocimiento que hacen hacia nuestra función y nuestra vocación que es ser guardaparque. Día a día la verdad que nos levantamos con esa alegría de seguir conservando y seguir creciendo en la institución y también reguardando lo más preciado que tenemos que es la naturaleza. Contento siempre de trabajar para el parque. Es muy lindo. Las diferentes funciones que por ahí muchos de nosotros hemos tenido. Y en mi caso en este momento estar acá trabajando hace como cinco años en el Museo de la Patagonia también es una experiencia linda. Y bueno, nada, muy agradecido por este día. Contento y muy lindo. Que el festejo y muy lindo también la inauguración de la sala. Y más justo coincide con los 90 años. Así que también que cumplimos con el parque 90 años. Raulito siempre presente. Sí, no, no, gracias. No, y aparte, bueno, te puedo decir, Miguel, o sea, que no te podés apartar. O sea, yo viví una época muy linda. Hace ya más de 50 años. Así que siempre me queda, ¿viste? Sobre todo la forma de vida que pude aprovechar. Así que eso siempre lo añoro. Miguel, las palabritas. Bueno, sí, sí, igual. Contento de estar acá. Y en coincidencia con las palabras del intendente, porque siempre por ahí me ven y me presentan como ex guardaparque. Yo siempre aclaro, ¿no? Uno lo lleva en el corazón eso. Seguimos siendo guardaparques, participando de afuera, de otra forma, pero lo sentimos ahí. Y contento de ver, bueno, todo lo que se está trabajando y estar nuevamente en contacto con el personal, con la gente del parque. Y en esta fecha tan especial, ¿no? Estamos festejando este aniversario y a la creación de los dos primeros parques nacionales. Bueno, un feliz día a todos los guardaparques, a los presentes y a los ausentes que dieron la vida por la conservación. Y a vos pedirte que seas un guardaparque más que nos ayude a defender lo que es de todos nosotros para siempre. Es un día muy especial porque los guardaparques son nuestros ojos en el territorio, son nuestra defensa permanente, son nuestra ayuda, son los que nos mantienen vivos como parque. Así que el homenaje a los que hoy dan todo por el parque y también para los ex, que como dije en el discurso, no hay ex guardaparques. El guardaparque muere, deja de ser guardaparque el día que parte porque tienen tanto amor por la tarea que han realizado que los siguen llevando en el corazón y lo veo y lo siento y los escucho. Y más allá de la edad, se sienten jóvenes, fuertes, como para agarrar la pala, para pelear por un incendio, por trabajar activamente por un parque nacional. Hay que hacer todo un cambio cultural a nivel país, de proteger, de cuidar los espacios, de entender que la naturaleza en algún momento nos va a pasar la factura y de hecho está sucediendo. Así que, bueno, hay que contribuir, la gente tiene que contribuir con nosotros en la protección y en la conservación. no sé, no sé. No sé. No sé. No sé.